Hola a todos, soy Agustina López, estamos para Deportes 2022, tenemos el placer de estar con Juan Manuel Cruz, jugador de ganancia. Juan, ¿cómo va? Hola Agustina, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, primero que nada, quiero que nos cuentes un poco de tu actualidad, de cómo te sentís en el club, cómo vienen y cómo se preparan para este año de la unidad. Bueno, creo que este es un año, la verdad, muy competitivo para nosotros, muchos partidos en un año. En lo personal creo que me preparé bien en la pretemporada para poder afrontar este año de la mejor manera. En lo grupal creo que estamos todos bien, la verdad que todos hicimos una gran pretemporada. Con unos objetivos, la verdad, que nos propusimos desde el primer día. Y yo creo que va a ser un gran año y vamos a tratar de cumplir los objetivos que nos propusimos. Bueno, después de 11 partidos volviste a entre un gol, a 3-9 que venía haciendo, y la figura de Banfield hoy en día. ¿Qué te sintió después de tantos partidos sacarte la mucha encima? Sí, la verdad que hacer el gol contra Gimnasia después de 11 partidos fue un alivio para mí, porque creo que el delantero vive el gol. Yo soy delantero y la verdad que me gusta hacer goles como cualquier otro delantero, y la verdad que 11 partidos ya era mucho, que es una racha negativa que la puede pasar cualquiera, los mejores juntos, y bueno, me tocó a mí, y después de 11 partidos puede convertir y sacarme esa mufa, como dices. Bueno, contame un poquito, ya que estábamos hablando de esta actualidad, podríamos hablar de tus inicios, de que estás a cumplir un año de tu debut en Banfield, bueno, era también que viene el clásico de nuevo, ¿cómo viste por este año? ¿cómo arrancaste? Sí, bueno, creo que ahora el 20 de marzo se cumple un año de mi debut en el club, como jugador profesional, justo ahora el 19 de marzo jugamos de vuelta contra Lanús, el mismo rival de mi debut, el clásico, y yo creo que mi debut fue algo soñado para mí, no me esperaba, por dos cosas, primero por haber sido en un clásico, creo que a cualquier chico, a cualquier jugador de fútbol le encantaría, o le gusta jugar un clásico, y después, por cómo se dio, que fue en un marco donde no era pandemia y no había público, por lo tanto fue algo raro, si bien yo había ido una vez al banco en el 2020, antes de la pandemia contra Patronato, al banco, bueno, y ese partido público, y la verdad que fue algo nuevo para mí, a pesar de no haber jugado ni entrado, el folclore, la gente, le da algo especial al partido, y nada, la verdad que haber debutado en un partido donde no haya público fue algo raro, pero a la vez hermoso, porque fue en un clásico y con victoria. Bueno, además del apoyo de tu familia, que, bueno, como muchos no saben, me hacen el fútbol, los 17, y además de tener a tus padres como muy seguido ahí en casa, te acompañaron, y bueno, tu papá dentro del club, que también se formó, tuviste, digamos, ese apoyo, y nada, bueno, ahora que volvimos, y bueno, al Minza y todo, que tu familia, sé de qué, te sigue bastante, y está continuamente ahí. Sí, creo que es fundamental que ellos estén todo el tiempo apoyándome, siguiéndome cerca, pero te voy a contar algo que fue medio raro, ellos nunca quisieron que yo juegue al fútbol, si bien que priorizaron el estudio, y la verdad que, bueno, le cumplí el deseo de estudiar, de terminar la secundaria, y yo siempre quise jugar al fútbol, entonces lo hablamos, y hicimos el intento para que yo juegue al fútbol, bueno, pasó todo, y hoy en día estoy en la primera de Banfield, y también este proceso, desde que entré en quinta división hasta el día de hoy, ellos siempre estuvieron cerca, y para mí eso fue fundamental, porque con el apoyo de ellos, creo que logré todo lo que hice hasta ahora, sin ellos no sé si lo hubiese podido hacer, y es fundamental para mí tener a ellos cerca, aconsejándome, dándome apoyo, porque creo que es algo a favor que puede tener cualquier chico, no todos lo pueden tener, por suerte a mí me tocó tenerlo, y voy a estar siempre agradecido con ellos, por todo el apoyo que me dan. Bueno, como nombramos, tu papá también se formó en el club, vos, igualmente, hace un año ya estás en primera, ¿qué significa este club para vos? Sí, sí, creo que mi viejo, bueno, arrancó la carrera, se hizo jugar profesional en Banfield, si bien había arrancado un temperley en inferiores, pero después se fue a Banfield, es algo loco, pero lindo a la misma vez, porque es bueno cuando va al club, se encuentra gente más grande, y ahí te habla de tu papá, de los inicios, a veces te comparan, y la verdad que es algo lindo para mí, y la verdad que lo disfruto mucho, y ojalá el día de mañana pueda hacer la misma carrera que él. ¿Sentiste alguna presión, al lado de eso, de ser hijo de Julio, a sus pasos por Banfield, toda su carrera? No, 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 la verdad que no, desde el primer momento que arranqué a jugar el fútbol, él me lo dejó bien claro, que iba a estar la gente que iba a decir que soy el hijo de, o que tengo que hacer las cosas como las hacía él, pero no, yo siempre traté de estar tranquilo, de hacer mi trabajo, y de hacer mi propio camino, así que nada, por suerte, como hablábamos recién, de esos consejos, o esas charlas que uno pueda tener con alguien de experiencia, son fundamentales que te pueden ayudar muchísimo. Bueno, y ahora quiero que nos cuentes los mejores momentos que viste en tu deporte, en tu carrera. Sí, la verdad que hoy en día el mejor recuerdo que tengo en mi carrera, que es corta, llega un año, es en el debut con Lanús hace un año, que fue victoria 2 a 0, eso fue algo soñado para mí, debutar, ya era mi sueño jugar al fútbol, entonces debutar, jugar ese partido se me cumplió el sueño, y después creo que otro partido que recuerdo mucho, y que me quedó grabado en la cabeza, fue el segundo partido con Lanús que jugué, que fue el año pasado a fines de año, empatamos uno a uno, pero pude convertir, y la verdad que era mi segundo clásico, mi primero de titular, y ya poder convertir en un partido tan importante fue algo especial para mí. Y después creo que casi todos los partidos que uno hace gol, son recordados, y a pesar de no ganar o empatar, o perder, la verdad que uno los recuerda siempre. Igualmente, en este año de tu carrera, fuiste casi cultural en todos los partidos, y convertiste, ¿sentís que Aove te da la confianza que vos necesitas para estar hoy donde estás? Sí, bueno, la verdad que me tocó jugar bastantes partidos, fue todo tan rápido de debutar, y hacer titular bastantes partidos, la verdad fue algo muy rápido que se me dio, y lo traté ya con calma, pero yo creo que es fundamental que un técnico te dé la confianza para poder estar, y uno se siente más cómodo cuando el técnico, le da la confianza, por suerte Diego me la pudo dar, yo traté de mostrárselo en la cancha, para que siga confiando en mí, y poder seguir estando entre los once. ¿Por qué pensás que se da esa confianza? ¿Qué virtudes puedes destacar de vos? Yo creo que soy un jugador en el que le puede dar mucho a la recuperación tras pérdida, que es lo que pide el técnico, mucha movilidad, atacar los espacios que pide en la jugada, soy un delantero que capaz no va mucho al roce o al choque, o de pelear contra los centrales, y si no, rápido, diagonales, y después otra cosa que puedo, que siento que me destaco, es que capaz soy un jugador muy técnico, que tiene buena técnica, y que llega al gol. Bueno, hablando de técnico, ¿qué aspectos te gustaría mejorar? Sí, bueno, como te decía recién, capaz no soy un jugador de un nueve, que va al choque, al roce, que moleste, más de lo habitual a los centrales, hacer ese trabajo sucio, digamos, si bien estoy tratando de mejorarlo, para afinarlo para el futuro, que hay partidos en los que ese es el trabajo que pide el partido, yo creo que mejorándolo me haría un jugador más completo, y nada, creo que lo debería trabajar mucho para darle más confianza al técnico, a mí. ¿Y qué planes a futuro ves, o pensás, tanto individualmente como grupalmente? Y yo creo que en lo individual, creo que tratar de jugar la mayor cantidad de partidos, en Banfield este año, en las tres competencias que tenemos, y tratar de hacer un buen papel para, creo que en julio, en diciembre, poder emigrar al fútbol europeo. Después en lo colectivo, creo que como te dije antes, lo que nos propusimos del primer día de este año, fue competir, es competir en las tres competencias que tenemos, tratar de llegar lo más lejos posible en las tres, y tratar de llevarnos aunque sea una. Bueno, Juan, gracias por este tiempito, díganos el lugar, gracias a hablar con vos, y espero que se cumplan todos esos planes a futuro. Dale Agustina, muchas gracias, nos vemos.